¿Así que viniste a entregarte? Sí. Pero antes necesito hablar con vos a solas. ¿Y vos? ¿Estás sola? Sí. ¿Puedo bajar los brazos? Sí, despacito. Mira que me des una explicación, Teo. Porque le doy vueltas y no lo puedo entender. Ponele que se te fue el amor. Ok. Vos no sabías que yo estaba embarazada. ¿Pero qué te pasó, Teo? ¿Cómo terminaste así? Casándonos, persiguiéndonos a nosotros. Trabajando para la jefa de ministros. Esa fue la mina que mató a tu hermano, Teo. Ella nos persigue, nos odia y vos estás con ella. ¿Qué es tu noviecita? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? De que los vi. De que los vi besándose. Y necesito que me des una explicación. Necesito que me digas por qué porque no lo entiendo. Necesito que me digas por qué, Teo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste con otra? ¿Por qué te fuiste con ella? Necesito que me digas por qué te fuiste con ella. ¿Por qué no te fuiste con otra? ¿Por qué nos perseguís? ¿Por qué nos atacás? ¿Por qué te lo llevaste a Simón? ¿Por qué todo esto sin sentido, esto que no tiene lógica, Teo? Necesito que me digas por qué. ¡Zenka! ¡Zenka! ¡Zenka, ¿por qué te vas? ¡Zenka! ¡Zenka, ¿por qué te escapás de nosotros? ¡Zenka! Cuando te preguntas por qué y no tenés respuesta, no hay paz. Te sentís caer al vacío. No hay pregunta que duela más que por qué. No puedo aguantar este dolor. Necesito... ...saber que todo esto tiene una explicación. Por eso estoy acá. ...para que me des tu explicación, Teo. Necesito que me digas por qué. La esperanza, quiero que me digas la verdad. Desde que llegué que te veo a hacer cosas raras. Tienes un bolso con escombros. Estás todo el tiempo como que me querés decir algo y no me lo decís. Llorás por cualquier cosa. Esperanza, quiero una explicación. Ya. Y necesitamos entender eso que nos inquieta, nos perturba, nos genera ansiedad. No me vas a decir nada. Tengo que aceptar que sos un traidor. Tengo que aceptar que nos traicionaste a todos. No entender nos enmudece. Ahí está, vamos a buscar las paradas. Pará, pará. Hay dos guardias más en las camionetas. Si vamos ahora, van a atacar. Esperemos un poco. Ok. Déjame que te diga una sola cosa. Déjame que te diga que además de traicionarme a mí y al resto de los chicos, traicionaste a mi hijo. A tu hijo. ¿Sí? Porque por más de que no lo quieras ver y de que no lo quieras entender, que es tu hijo, Teo. Así que van a hacer lo que quieras. Si nos querés matar, si nos querés casar, hacelo. A mí y a tu hijo. Hacelo si te da el estómago, Teo. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto ahí! Habrá que aceptar lo que no tiene explicación. Eso que ocurre, sin que sepamos por qué. Ese absurdo que amarga nuestra existencia. Eso que nos deja en soledad, preguntándonos una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Ese sin sentido que vuelve nuestra vida irreal. Ese por qué que necesita una respuesta. Urgente. Eso es por qué que desesperan. Cuando el absurdo es tan absurdo, ya nada importa. ¿Qué? No lo entiendo. No puede ser. No lo entiendo. No, ahora no puedo. ¡Ahora no! ¡Ahora no! No puede ser vos. ¡Vos! ¿Por qué? ¡Explicame por qué, porque no entiendo! ¿Por qué dejaste escapar a Melodín Paz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Habla! Quizás se trata de aceptar que en la vida hay cosas que no tienen explicación. ¡No te quedes callado! ¡Habla! ¡Acá la única que tiene que hablar son vos! ¡Sin vos! ¡Porque yo necesito explicaciones! ¡Así que vas a hablar! O sí.